El Partido Popular denuncia falta de control sobre la recogida de basura. El concejal del Partido Popular en Benidorm, José Ramón González de Zárate, denuncia la falta de control del Ayuntamiento sobre Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, concesionaria de la limpieza vial y recogida de residuos sólidos en nuestra ciudad. A pesar de la rebaja en el contrato que, en teoría, debería de suponer un ahorro para Benidorm de unos 4 millones de euros, la realización de servicios extraordinarios no autorizados por técnicos conllevan un sobrecoste en la explotación que repercute negativamente en el bolsillo del contribuyente. Para de Zárate no es de recibo, nunca mejor dicho, que exista duplicidad de camiones debido a la convivencia de los antiguos contenedores con los de carga lateral recientemente instalados, con el consiguiente incremento en la facturación. Aseguramos y aseguro yo que en todas las facturas de enero, de febrero, de marzo, de abril también, aunque todavía no ha sido presentada, pero durante estos días sabemos que se está realizando, hay camiones extraordinarios de fomento recorriendo la ciudad y eso va a ocasionar un gasto extra a este Ayuntamiento. Y el único culpable es la mala planificación y la mala organización por parte del Ayuntamiento de Benidorm. El Edil, por otro lado, se mostró satisfecho de que el Ayuntamiento sí haya obligado a FCC a revisar la seguridad de los sistemas de contenedores soterrados después de las peticiones del PP tras el accidente de agosto de 2013.